¿Quién más? Charlitos, Daniel Hola, soy yo, papuré, papapuré ¿Qué onda? Falta, falta más Casi alta, tú no eres, tú no eres A ver, a ver, di otra cosa que diría Ari que no fuera el papuré Hola, conejitos No mames Sí soy, sí soy Sí es, sí es Pero ¿cómo lo viste, amigo? Si tú no vivís en Monterrey, no entiendo Le has echado un chingo de vape ¿Cómo? ¿Qué te va a decir la pinche pierda? Tú ivers no puede hacer la voz aguda, güey Ya cállate a la verga, pinche de estúpido ¡A la verga! ¡Juan! ¡Buena imitación! ¡A la verga! Y ya regresa a la verga Verga, yo ahora volvió a fumar Pues vamos al podcast, pues Vayan, 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 suerte, suerte Chao, perros